¿Cómo es que se llama esto, Pati? Esto aquí es... ya estamos, entramos a la Bahía Salinas de Mayagüez, de Cabo Rojo. ¿De Cabo Rojo? Esto es... si ya, esto es... ahí es donde preparan la sal. Ahí es donde preparan la sal, dice Pati. Ahí es donde preparan la sal. Por eso se ve Rosita, está en la... está preparando. ¿No quedáis? Estamos de camino a... Playa Sucia, yeah! Nos traguí aquí... en el mapa. ¿Estoy cogiendo yo? Hay cuidado. Aquí tenemos uno que tiene prisa. Así que... Nosotros vamos chilling. No, tranquilo, chilling with the flow.